Doctora, un momento. Oiga, lo he pensado y nunca alcanzaré sus objetivos. No despediré a nadie y no trataré a mis pacientes más rápido. Gracias por decírmelo. Así evitamos medio año de agonía. Sí, pero tengo otra solución. ¿La lotería? No, la voz de los pacientes. Mire, en los hospitales de todo el mundo las terapias se asignan a través del Big Data, que contiene un montón de datos médicos clasificados. Y es útil, pero tiene un límite. Cada paciente es único, no se puede clasificar. Pues qué faena. O qué oportunidad, porque ahí podemos llegar nosotros. ¿Nosotros? Mi departamento. A los pacientes los conocemos uno a uno, ¿vale? Su estilo de vida, su personalidad, su tratamiento. Tenemos mucho más que solo datos sobre enfermedades. ¿El qué? Pues las historias de los pacientes. En el archivo habrá miles. Si las ordenáramos, podrían ser muy útiles para los médicos de todo el mundo. Y atraerían fondos. ¿Y cómo coincide conmigo? Será así si su departamento vuelve a ser eficaz. ¿Puedo confiar en usted? Puede confiar en mí. Mejor vayamos por las escaleras. ¿Temes que nos vea juntos? Venga, si nunca recobrará la memoria. Ven, voy a saludarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.